Desde los últimos meses de su estancia al frente de la Secretaría de Gobierno de Michoacán y hasta la actualidad que es candidato a gobernador de la alianza PAN-PRI-PRD, ha gastado alrededor de 2.5 millones de pesos, lo que representa 8.5 de cada 10 pesos gastados en esa plataforma por los siete competidores a la gubernatura. De acuerdo con los datos de transparencia de Facebook, en el periodo del 6 de abril del 2020 al 6 de abril del 2021, Herrera Tello gastó 2.444.505 pesos en publicidad. En ese periodo, el empresario constructor y acalde con licencia de Zitácuaro fue secretario de Gobierno, hizo pre-campaña por la gubernatura y hoy está activamente buscando el voto. 26.9% del gasto de Herrera corresponde a anuncios de la pre-campaña por PRD, el 0.2% de la pre-campaña por el PAN y el 72.9% restante es de otros anuncios. Los siete candidatos a la gubernatura han gastado en su conjunto 2.900.409 pesos. Para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Gracias. Gracias.